Seguramente que muchos espectadores dirán, bueno, y hay una piscina que no estáis hablando de ella, que es la piscina climatizada, la piscina cubierta, ¿no? Ayer el Partido Socialista, bueno, pues a usted le sugirió que de forma inminente, es decir, ya, ¿no? Ya. Abra sus puertas a la piscina. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Porque fue el concejal, el coportavoz, el Manuel Pascual, que intervino ante la prensa, nos lo contaba ayer por la mañana en Onda Medina. Pues le invito al señor Pascual que coja la llave y vaya a abrir, que... A ver, ese requerimiento del Partido Socialista demuestra un profundo desconocimiento de la situación del ayuntamiento, ¿vale? Yo le invitaría al señor Pascual y a su grupo a que visiten más el ayuntamiento, no solamente cuando son plenos o son comisiones, ¿sabes? Que tienen... que si no van tendrían un descuento económico. Les invito a que vayan más a menudo. Más a menudo y se informen, llamen a las puertas, pregunten, pregunten al concejal, pregunten al técnico. Y de esa manera se enterarían, se informarían de que la piscina cubierta en este momento se encuentra en un proceso de arreglo, ¿vale? Un proceso de arreglo que viene de... Primero, de la avería que hubo el día 8 de septiembre, que recordarás que en un tiempo récord de menos de un mes la pusimos en marcha, pero no la pudimos subsanar todas las deficiencias. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no habíamos entonces cobrado seguro. Entonces, si no se ha cobrado seguro, no podemos llevar a cabo los arreglos. Hay que entender que el cierre de la piscina cubierta responde únicamente a criterios técnicos. O sea, no es a capricho del concejal, ni del técnico, ni de nadie. Simplemente a criterios técnicos, criterios de operatividad. Tenemos que tener en cuenta, primero, vamos a subsanar aquellas deficiencias que ocurrieron aquel día. Y, segundo, cuando termine toda esta problemática de... Perdón, cuando termine la temporada de verano, tendremos que abrir la temporada de invierno en la piscina cubierta y tenemos que adecuarnos a los parámetros de exigencia por el COVID, que van a ser muy superiores a los que han sido habitualmente. Si habitualmente la piscina cubierta, por dejadez de los ocho años del Grupo Socialista, por la avería, llámese por lo que quiera, ya no cumplía con esos parámetros, ¿cómo vamos a pensar que vamos a cumplir sin llevar a cabo esas medidas de subsanación de deficiencias que tiene la misma piscina? Hay que cambiar la climatización. La climatización no está funcionando. Está funcionando porque está absolutamente obsoleta y nadie durante los ocho años del Grupo Socialista se ha preocupado en solucionar ese problema. Entonces, este año es obligación tenerlo en funcionamiento. Es que si no, no la van a cerrar. O sea, no es cuestión de que digan, vamos a solucionarlo porque tiene capricho el concejal. No, no, no. Es que si no, no nos van a permitir abrir la instalación. Entonces, es una cosa que es absolutamente de obligado cumplimiento el arreglarla. Entonces, claro, el hecho de que ellos vengan y me exijan abrir la piscina cubierta demuestra un absoluto desconocimiento del Ayuntamiento. Y ya te digo que me exijan a mí que no les doy información cuando nosotros al entrar el año pasado, el año pasado, hace un año ya, va a ser un año que entramos, tuvimos que dar cuenta de decenas de requerimientos del Procurador del Común por falta de transparencia del Ayuntamiento, decenas, digo decenas de requerimientos del Procurador del Común, sin contestar, sin solucionar, por culpa del anterior gobierno, da que pensar cuanto menos. Da que pensar cuanto menos. Entonces, lo que te comentaba, creo que ahora mismo lo que debe imperar es el sentido común. Vamos a intentar solucionar esos problemas. Sí que es cierto que el cierre de la piscina cubierta tiene unos problemas añadidos. Y esos problemas es que hay personas, ahora se me ocurren dos sectores de personas. Una que es el club de natación, con el que ya nos hemos puesto en contacto, y nos ha dicho que prefieren, y es más, nos dan ánimos a que continuemos con las reparaciones y con el cierre de la piscina, con tal de que se solucione y de que el año que viene esté solucionado. Y dos, son las personas, los deportistas federados. Yo ya me he puesto en contacto con ellos a través de una persona intermediaria. Les he dicho que es verdad, que es cierto, que ellos necesitan entrenar, que intentaremos solventarlo de alguna manera, ya sea en la piscina descubierta, posiblemente, que tengan unos horarios antes o después para que ellos puedan entrenar. Porque es un problema añadido, ciertamente. O sea, tú no puedes contar con todos los problemas que te pueden surgir, porque siempre te va a llamar una puerta diciendo, oye, ¿y yo qué hago? Pues entonces, lo normal, lo que se debe hacer, es en este caso intentar solucionar los problemas individualmente. En este caso, los deportistas federados necesitan continuar con su formación, con su entrenamiento y lo que debemos es proporcionarles unas horas fuera de esa piscina. Cuando tienen que entender, y ellos mismos van a entender perfectamente, de que esa piscina necesita una intervención urgentísima. Y es más, lo que vamos a hacer no arregla ni el 20%, pero cierto que es que se necesita, o sea, que es de obligatorio cumplimiento.